lo primero que vamos a ir haciendo es filetear la pechuga ni muy gorda ni muy fina y lo que vamos a hacer ahora es marinarla con un poquito de soja un poco de sabor y le doy el toque de sal a nuestro pollo más o menos así lo tenemos que dejar una media hora vale en este bol lo que vamos a preparar es lo que nos va a ayudar a freír el huevo a que nos de esa tecilla crujiente echamos un huevo vamos a ir con el huevo vamos a ir con el huevo y por último la levadura listo vale bueno aquí vamos a preparar la salsa vale que se compone de caldo de pollo azúcar sal limón y maiceno y lo que he hecho aquí es vertir la mitad del caldo y la otra mitad la he mezclado con la maicena para que no se aglomere vamos a ir con la maicena para que no se aglomere vamos a ir con la maicena para que no se aglomere vamos a ir con la maicena para que no se aglomere vamos a ir con la maicena para que no se aglomere vamos a ir con la maicena para que no se aglomere vamos a ir con la maicena para que no se aglomere vamos a ir con la maicena 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 y 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